Bueno mi gente de Xtreme, bienvenidos al segundo día de aventura. Hola, este es el río Sumapaz, se los presento y aquí vamos a realizar nuestra actividad del día de hoy. Yo voy a ir a buscar a mi instructor que es el que nos va a contar un poco acerca de esta aventura. ¡Vamos! Tengo a Felipe, mi instructor de hoy. ¡Hola! ¿Cómo andas? Muy bien. Bienvenida a tu segundo día de aventura, mafe. Muchas gracias. Vamos a hacer un deporte que se llama rafting, no sé si lo has practicado o lo has hecho alguna vez. Es un deporte que realmente vale la pena, la vamos a pasar súper chévere y si hay que gritar, gritamos. ¿Te animas o qué? Me animo. ¿Miedo? Vamos. Dale, vámosle. ¿Qué? Después. ¿Qué? No, mafe. Aquí lo tienes. El rafting es un deporte que consiste en atravesar sectores caudalosos del río. Vamos a atravesar entonces bastantes zonas de obstáculos, de bastante afluencia de agua que se forman olas de dos metros, olas tal vez un poco más grandes. Te tengo de hecho una sorpresa que te resuelto ahorita, el río está en un nivel bastante alto. Claro. Entonces la vamos a pasar súper chévere. Esto es una montaña de ruso en el agua todo el tiempo. Es importante que para comenzar tengas un casco. Y ve bien, ¿dónde se pone, verdad? Dale, vamos a usar el casco. Úsate este chaleco, saco. Aunque uno. Esto tiene tres secciones diferentes y tienes que tenerla clara. Tiene una T, tiene una extensión y tiene una paleta. ¿Listo? ¿Para qué sirve la T? La T, que es la que tenemos acá, sirve para que empuñes el remo y para que no lo pierdas en ningún momento. Entonces vas a poner tu dedo pulgar en esta posición y empuñas. ¿La extensión para qué es? Para que con tu siguiente mano agarres y hagamos el ejercicio de remado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entre más larga dejes tu mano o más cerca a la paleta, menos fuerza vas a hacer. ¿Listo? Lo que quiero no es que salpiques el agua. ¿O correcto? No quiero que hagas así movimientos delicados, sino quiero que peleemos hoy con muchas ganas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que metas toda la paleta directamente en el agua. No quiero que te sientes cerca del bote, sino quiero que te salgas lo más que puedas. En todo el cilindro de aire, ¿ok? Que no te caigas. Eso es importante. Listo. Vamos a simular absolutamente todo. Y toma tú. Todo ahí. Fuerte hacia atrás. ¿Listo? Se van. Tienes que meter la paleta. Adelante. Exactamente. Adelante. Entonces, repasemoslo. Fuerte atrás. Adelante. ¿Cómo ganas? Señores. Adelante. Madánimo. ¿Cómo te llores con ad? Fuerte, fuerte. ¿Qué pasa? Si te caes lo primero que tienes que hacer es gritar ¿Listo? Para que te desahogue Si caes al agua vas a tomar esta posición Te vas a acostar totalmente en el agua Y vas a poner la planta de los pies esperando a sortear los obstáculos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para hacer algo que se llama chico, tira. ¿Listo? ¿Listo? La vacuna está a su calzita y aquí viene. Para la puerta se le va. Parece que se acerca el peligro. ¡Vamos adelante! ¡Adelante! 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 Este punto no es un juego. Lo que voy a tratar es. No dejará llegar este bote allá. Es una boteada automática. No da tiempo de nada. ¡Ya hacemos! ¡Mira! 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 Este es un juego. ¡Mira! 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 Desde aquí, yo soy fresquito, no importa lo que venga, ya es todo fresquito. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Vamos arriba. Vamos, vamos. Vamos arriba. Bueno, mi gente de Xtreme, vamos a hacer un salto espectacular desde esta roca en el río Sumapaz. Esto es para ustedes. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Buenísimo. Aquí en Tolima, Colombia. Espero que se hayan divertido y los espero en la próxima con más aventuras en Xtreme. Chau. Tell me so, tell me so, baby. Chau. 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 Chau.